Agustín Albertario corre como el viento y mete un gol además y está acostumbrada ya a que Lucha le haga pases de gol, ¿es así o no? Sí, bueno, por suerte me hizo ya varios pases de gol, así que contenta pero bueno, nada, sobre el partido creo que empezamos más o menos pero después nos pudimos adaptar bien pero bueno, son partidos de entrenamiento y eso sirve mucho así que hay que equivocarnos ahora para después adaptarnos a lo que viene La pregunta que ya le hice a ella, a Gillo y a Delfina una carrera entre las tres que te mencioné y vos, ¿quién gana? Ah, no tengo idea, sí No competimos entre nosotras Bueno, mentira, esta se puso fichas y Delfina dijo que ella tiene chances Sí, puede ser Va ganando 2 a 0 Pero como que es muy distinto, ¿entendés? Por ahí ella tiene mejor arranque yo por ahí te paso claro, ¿entendés? Es muy lindo No, pero si apostamos y ponemos una vuelta buena, no lo de todo es No sabría qué apostarles, me da un poco de miedo ¿Por qué miedo? Y no sé, porque por ahí, viste, me queman los bolsillos después No lo sé Bueno, no es chocolate, no es nada Escuchame, le decía recién a Agustina Vos y ella al antidope Paren de correr, están enfermas, no pueden correr así Sí, bueno Pero lo único que sabe a un fichar es que la sacan a la carrera No, mentira, ahora voy a hablar en serio y voy a decir que una de las cosas que noté es que hay pocos equipos que tienen, jugadoras que en mucha velocidad van llevando la pelota haciendo todo el tipo de habilidades que ustedes hacen y además llevándose expuesta a la jugadora que esté adelante A ver, Sudáfrica no juega fuerte, pero hoy metieron y puede ir de vuelta por momentos Sí, igual tiene una jugadora que yo a ella no le jugué a ninguna carrera A la Tresa yo no le jugué a ninguna carrera Damon, Shuleth Damon No, sí, pero creo que el primer tiempo jugaron bien y aprovecharon con una jugadora y hizo un par de errores, no pudieron aprovechar Pero por suerte, el segundo tiempo subimos a corregirnos y a montar el partido Gracias